Lloré en silencio a tu amor, es un tema original de Marcos Torres Ramírez, editora pendiente. Era una tarde tan linda y hermosa, y te quise ver, yo te llevaba un ramo de rosas, y un lindo clavel. Todo ese día me llené de ilusiones, era tan especial, ya amaba tanto nuestro aniversario, quería festejar. Pero no pudo ser, no lo pude creer, junto ese día saliste y te fuiste, con otro a pasear. Fueron al cine a tomar un helado, después a cenar, y mientras yo como un tonto en la calle, tuve que esperar. Las rosas las rompí, uno por uno sus hermosos pétalos, yo deshojé, sentí coraje de estar esperando. Sin poderte ver, a tu regreso solo conservaba, un triste clavel, que se marquitó. Ni con mis lágrimas que le caían, volvió a florecer. Lloré en silencio, tu amor, tanto, 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 tanto me humillé. En cambio tú te veías tan contenta, del brazo de él. Las rosas las rompí, uno por uno sus hermosos pétalos, yo deshojé, sentí coraje de estar esperando, sin poderte ver. A tu regreso solo conservaba, un triste clavel, que se marquitó. Ni con mis lágrimas que le caían, volvió a florecer. Lloré en silencio, tu amor, tanto, tanto, tanto me humillé. En cambio tú te veías tan contenta, del brazo de él. Del brazo de él. Lloré en silencio. O Pacifica es el azul de mi esc algún día. Gracias por ver el video.